Abramos la palabra del Señor del Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 27 y vamos a hablar de el tipo de Mesías que conocemos o el plan divino de Dios ¿A qué vino Cristo? en otras palabras ¿A qué vino Cristo? ¿Lo puedes decir conmigo? ¿A qué vino Cristo? Esa es la pregunta ¿A qué vino Cristo? Muchos estamos confundidos y se lo digo porque nosotros los predicadores hemos causado esta confusión y lo hemos hecho haciendo afirmaciones no bíblicas La mayoría de las afirmaciones que oímos hoy en los medios de comunicación de Cristo es que Él es sanador lo cual es cierto ¿Cuántos dicen amén? Amén Él es libertador ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén Él es multiplicador Amén Gloria All of the above todas las anteriores pero there is a main purpose hay un propósito especial y específico por lo cual Cristo vino Y lo vamos a aterrizar rápido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Estamos claros ahí? Bien entonces hoy vamos a leer esto y vamos a entender que el buscar y salvar lo que se había perdido trae consigo muchas consecuencias Ser cristiano no es un jardín de rosas que recordarle que el cristianismo es una fe histórica La historia me dice que los primeros cristianos sufrieron y los cristianos hoy también seguimos sufriendo No es algo que desaparece no es una medicina mágica es un estilo de vida que trae mucha bendición Estoy en Juan 12 27 si a los llanos me dicen un fuerte amén estas son palabras de Jesús y dice Ahora está turbada mi alma punto y coma ¿Y qué diré? Pregunta Padre sálvame de esta hora Más para esto he llegado a esta hora Más para esto he llegado a esta hora Oremos al Señor Padre gracias que los próximos minutos de meditación sea de crecimiento y de bendición para todos Oramos por aquellos que van a conocerte el día de hoy que tu Espíritu Santo nos acompañe para poder Exponer tu palabra Señor como es digna en Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos este versículo 27 nos habla de Jesús anunciando su muerte Y Jesús vino a la tierra con varios propósitos y lo voy a dividir en tres El primer propósito que Jesús tenía por venir a la tierra a pesar de que dije al inicio que era a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesús vino a revelar a Dios ¿A qué vino Jesús? A revelar a Dios a eso vino Jesús ¿Por qué vino Jesús a revelar a Dios? Porque Él es la imagen de su sustancia Porque Él es la imagen de su sustancia es por eso que todas las demás religiones del mundo No pueden encontrar a Dios porque no quieren creer en Jesús Voy a poner dos ejemplos el primero es el judaísmo y el segundo es el Islam El judaísmo y el Islam para ellos es un profeta Así es el hijo no sé si está bien pero no pueden encontrar a Dios si no encuentran primero a Jesús Y eso quiero que lo busque en Colosenses capítulo 1 versículo 15 Póngale atención que esto es muy básico y muy importante ¿Por qué la gente no conoce a Dios? Porque no conocen a Jesús Todo el mundo dice ay adoramos al mismo Dios No, no, no querido si tú no adoras a Jesús tú no adoras al mismo Dios Si para ti Jesús uy está por debajo Si Jesús está por debajo de la Virgen María Estás en graves problemas Porque la Virgen María es la Inmaculada Virgen María La Mar de Jesús amén Pero nunca estará por encima de Jesús Cuando nosotros decimos uy vamos a llegar a Jesús a través de María Nosotros estamos cometiendo un error Porque la Biblia no dice eso La Biblia dice y nadie viene al Padre Si no es por mí eso dice la palabra Entonces yo te pregunto ¿Dónde está el fundamento de esa afirmación De creer que van a llegar a Dios a través de otra persona? ¿Dónde está el fundamento para decir el día de hoy Que yo voy a conocer quién es Vamos a poner un nombre Yo quisiera conocer quién es la hermana Pati Pero para conocer quién es la hermana Pati Voy a conocer a su primo No se puede Porque esta persona tiene valga la redundancia Personalidad propia Tiene todo lo que Dios le ha dado Entonces nosotros no podemos decir Que conocemos a Dios Si no conocemos a Cristo El problema es que en el nombre de Dios Se hacen muchas cosas Si digo a Colosenses capítulo 1 Versículo 1 Que dice la palabra del Señor Él es la imagen del Dios No le oigo Él es la imagen del Dios Ok ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Es por eso que cuando nosotros Tomamos estos textos de humillación A mí muchas veces me duele el alma Bye Cuando mis hijos llegan a pedirme algo Lo piden de una manera nice Pero no lo piden de una manera Humillándose El cipoteco me estaba pidiendo Un juego de llantas para un carro No llegó a decirme Oh Padre Eterno Soy un perro de la calle Con llagas en las patas Y gusanos en la cabeza Oh Padre Eterno Soy una porquería Aunque es cierto Pero Él no me lo dice así Sino que llega y dice Papi podemos hablar Y usted papá dice Usted sabe que cuando un hijo se acerca Siempre se acerca por algo Por un consejo Por un regaño Por un préstamo Pero Pero Él llega con naturalidad Y con respeto Yo no te estoy diciendo Que te excedas para con Dios Sino que conozcas Quien Dios es Muchas personas han pintado Un Dios sádico Y ahorita los que son ateos Contrarios Que niegan la existencia de Dios O que no les gusta El concepto Están diciendo Ja 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 Mira como Dios los tiene Hermano Dios no come murciélago Dios no anda experimentando Con bacterias Dios es tan perfecto Que cuando nosotros Cortamos nuestra piel Ella sola se cura Y cuando los chuchos Se hieran las pezuñas Y las lamen Y se cura Y cuando usted Le pega la pedrada al mango Vuelve a cerrar Así es Dios De lindo Quien comenzó a jugar Con la creación El hombre Entonces porque vienen A meterme a Dios Donde Dios no está Mira como Dios Los tiene de rodillas Claro De rodillas estamos Porque sabemos Que somos pecadores Pero Dios A nadie tiene de rodillas No de ninguna manera Por eso la palabra Por eso la palabra en Colosenses Capítulo 1 Versículo 15 Nos dice Él es la imagen Del Dios invisible Y de quien está hablando Colosenses De Cristo Y yo te hago una pregunta Hagamos la analogía Como nace el Señor Humilde Como es el Señor Sumiso Son atributos Comunicables Atribuciones que puedo contar Atributos comunicables Ya les he dicho Que Dios tiene atributos Incomunicables Porque mi mente No lo puede escribir Le doy una idea Estaba comiendo Algún tipo de fruto Y de repente Mordió una semilla Esa sensación Del diente Que Descríbala Uno dice Ay a mi se me fue Pero nada Ay y el nervio Por aquí Y el otro dice Ay a mi me dolió Hasta la lengua Y el otro dice Mira yo no hallaba Ni para donde ver Porque todos Ok Son atributos Incomunicables No tengo palabras Para decirlo Pero los atributos Comunicables de Dios Estamos diciendo Que nadie puede conocerle Si no conoce a Cristo Y si vemos Como Cristo nace Cristo nace Con humildad Con sencillez Yo estoy de acuerdo Que los hombres Para poder Dignificar a Dios En el sentido religioso Para poder entender Y explicar Quien es Dios Le hemos pintado Con castillos Y está bien Está bien No hay problema Ese es el lenguaje De la traducción De la palabra Pero quiero que entienda Que Dios Es moderno Dios es moderno ¿Por qué? Porque Dios vive En la eternidad No tiene un ayer Siempre está en boga Siempre está al día Yo me recuerdo Aquellos textos Que los maestros Nuestros discutían tanto Y muchas predicaciones Dijeron Y todo ojo le verá Y todo ojo le verá Unos dijeron En la ciencia Señores Quien no sabe Que existe Dios Todo mundo sabe Que existe Dios ¿Por qué? Porque pudimos verlo A través de Cristo ¿Cuántos cristianos Hay en el mundo? Miles de cristianos Millones de cristianos En el mundo Pero Colosenses me dice Que el Dios Al cual yo adoro Se reveló A través de ese Cristo Que nosotros hoy seguimos Vamos a Colosenses 1.15 Y dice la palabra Si me lo pone Por favor Ahí en el texto O lo busco yo por acá Y Él es La imagen Del Dios Invisible Ojo Primogénito De toda creación O sea que Él estuvo En el Génesis Como va a estar En el Apocalipsis Entonces Jesús No es que Ah no si Él fue un profeta No Él es No es que Jesús hizo Él hace No es que Jesús dijo Él dice No es que Jesús sanó Él sana Él está ahí siempre Entonces nosotros Vamos a entender Que la primera función De Cristo No era andando Un show mediático Ni sacar al paralítico Ni al de Betesda Ni agitar el agua No, 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 no Él vino a revelarnos Al Padre Yo tengo el privilegio De conocer A los hijos Del Pastor Luna De Guatemala Y tuvimos algunas actividades En New York Hace algunos años Yo nunca he conocido Al papá De los hermanos Luna El mega pastor De Guatemala No lo conozco Pero cuando hablé Con los hijos Le preguntaba Mira Y tu papá Cómo es Es enojado Es aquí Es allá Pero uno de los dos Que es el que más se parece Al papá Tiene la misma risa Tiene el mismo cuerpo Tiene el mismo carácter Y es bien nice Entonces cuando yo veo al hijo Yo conozco al padre ¿Qué sucede con mis hijos? Ven a uno de ellos Quizás voy a decir Al menor de ellos Y todo el mundo dice Este es igualito Al papá Ajá Porque el hijo revela Al padre Amigos y hermanos La primera función De Cristo En la tierra No fue hacer Milagros Fue revelarnos Al padre Y no te estoy diciendo Revelate Revelate No, 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 no Dar a conocer Cómo la esencia De Dios es Y lo primero Creció Y tenemos pastores De toda edad De todo tipo Todo tipo de intelecto De todo tipo tenemos Pero hay jóvenes Que no son muy sumisos Y yo solo les digo Con cariño hermano Aquí nadie está La fuerza Hermano Yo no te llamé A predicar Dios te llamó A predicar A mí también me llamó A ti te llamó En el lago A ti te llamó En San Marcos A ti te llamó En La Unión A ti te llamó En San Miguel A ti te llamó En Son Sonat A mí me llamó A San Salvador No me llamó A otro lugar O sea que tú y yo No estamos compitiendo Esa es tu área Si pero que yo Hermano Si es que yo no te dije Por favor, por favor, por favor Forma parte de esta institución Dios te trajo acá Y yo creo que te trajo Con un propósito El día que tú No te sientas cómodo El día que digas Mira ustedes están haciendo Cosas que no son correctas El día que tú creas Que ya no estamos Predicando a Cristo Y este crucificado El día que comienzas A vender indulgencias El día que en este lugar Se predique de otra cosa Y tú no te sientas cómodo Ten la comodidad De hacerlo de la mejor manera No tienes por qué pelear No tienes por qué denigrar No tienes por qué hablar mal Del lugar que te formó Simplemente puedes decir Hey miren yo ya no No hay problema Ojo Dios No quiere adoradores A la fuerza Él quiere adoradores En Espíritu y en verdad Entonces la segunda causa Cuando vemos a Cristo Revelando a Dios Nos revela como Dios Es en esencia Para que los humanos Lo entendamos Es que Dios no es hombre Ni hijo de hombre Para que mienta O para que se arrepienta O sea no me quieras Definir a Dios Con tu mente Porque nuestra mente humana Es finita No finita de delgada Finita de tiempo Finita que no tiene La capacidad El otro día Llegué a la casa Encendí la computadora Ha estado por años Ahí la verdad Y los sábados Que me quedo ahí En la tarde Entre orando Viendo Escribiendo Ajustando Pensando Casi siempre me pego Una encerrona Y cada vez que yo Encendía la computadora De la casa Tardaba 20 minutos En arrancar Y decía Pensando 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 Y de repente Mira le digo ¿Qué es lo que pasa Con ustedes? O sea tienen una sesión Aparte Porque tienen esta computadora Topada Claro porque estaba Llena de videos Llena de fotos Trabajos que ellos Hacen de sus motos Y tonteras Y cuando yo quería usar No se podía Yo le digo Uno de los que conocen Acá Haceme un favor Conseguime un disco Externo Y andaba Hacíame Todo lo que ahí está Porque la computadora Había llegado a su Capacidad Y por más información Que yo le quiera Meter a la computadora No tiene la capacidad Por más que usted Crea conocer a Dios Como teólogo Como pastor Como persona de oración Su mente No tiene la capacidad Porque él es mucho Más grande Que todo lo que te imaginas Entonces Cristo nos revela Quien Dios es Y como es Dios La Biblia lo describe No hay dos dioses La Biblia lo describe ¿Cómo dice la Biblia Que Dios es? No tenga miedo Estamos en un estudio bíblico Dios es Dios es Dios es Amor 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 No es que Hoy te odio Mañana te quiero Esa es su mujer Dios no es así ¿Vale ha pasado a usted Que hay personas Que un día saludan El otro día No lo conocen? Gente tonta hermano Es increíble Yo he tenido aquí Consejerías de todo tipo Hay una cipota Que no se bañaba No comía No pasa como 15 días Encerrada Y le hablaba A mi existente ¿Puedo llegar a una consejería? Mira le digo Pero cuando venga Echala y solvo Le digo ¿Por qué esta no se baña? Y era porque estaba En una gran depresión Gracias al Señor Salió de la bendita depresión Salió de su problema Arregló su vida Está trabajando Estaba yo en Navidad Comprando regalos Para algunos colegas Y amigos Y en la misma fila De la caja Donde estábamos pagando En juguetón La tenía específicamente Al lado Y no lo conoce No lo conoce Es que la gente cambia Aquí viene la segunda Dios no cambia A mi eso me encanta Tengo una pregunta ¿Cómo vas a perder algo Que el te regaló Si el no cambia? A ver Te hago la pregunta Por aquellos socados Que andan perdiendo La salvación Cada 15 días ¿Cómo vas a perder algo Que el te dio Si el no cambia? A ver Si es una garantía No que si hay condenación Yo dije Si verdaderamente Te convertiste Ahora si no te has convertido Esa es otra categoría Pero si en tu corazón Está el amor Está la presencia de Dios ¿Cómo es que Dios Un día te va a pagar Porque hoy Pues yo perdí la salvación Ah la perdiste ¿Y cómo la perdiste? Es que me porté mal Mira si Dios Ha levantado A personas peores Como nosotros ¿Cómo te la va a arrebatar Si Dios no cambia? Entonces vamos a ver Que Jesús Es la revelación de Dios Y Jesús vino a buscar Y a saber Lo que se había perdido Pero es la imagen Viva de lo que es Vamos a otro texto Juan 1.18 Juan 1.18 Si alguien está aprendiendo algo Dígame un fuerte amén Estamos hablando ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Hacernos ricos a todos Mire yo he estado viendo Excesos en la televisión Allá de un señor ahorita Que se ha metido En un barril plástico Y el pastor Es el pastor Y está en boxer Es de raza moreno Porque los excesos Casi siempre se dan En estos lugares Muy lejanos Como se dan también Acá en los medios De comunicación Gente que convierte El agua en vino Porque están orando Gente que le pone Oro en las manos Al otro Te hago una pregunta ¿Te hace el agua en vino? ¿Te hace el oro En las manos? ¿Te hace la unción Que te caigas Una mejor persona? No No Te hace parte De un circo Pero cuando te vas A la casa Llevas los mismos Pecados Y las mismas Malas intenciones Un Juan 1.18 Que dice A Dios Nadie le vio Jamás El unigénito Hijo Que está en el seno Del Padre Él Te ha dado A conocer Así que cuando Aparezca un farsante Diciéndote Anoche se me apareció El Señor El Señor de los cielos Tal vez Amén Pero en el Señor Jesús Ahí te está diciendo La palabra Que Dios no lo vio Nadie jamás ¿Qué estás hablando? Estaba viendo El desarrollo De la iglesia satánica En Sudamérica El día de ayer En esas cosas De apologética Y aparece un tipo Que dice Que él estaba buscando A su rey A su Dios Que no es Dios Sino Satanás Y que se fue a una montaña Y estando en la montaña Le apareció un ángel Con siete alas Mirabo Y si no puede volar Con dos ¿Para qué crees Uno con siete? Eso lo digo No sé por qué Tiene que tener Siete alas Y un monstruo De siete cabezas Que no piensas Con una Necesitas las otras seis Entonces yo digo La gente siempre Está haciendo cosas Tan ilógicas Para hacerte creer Que están más cerca De Dios Mira papá Te podés levantar A las tres de la mañana A orar Y si en tu corazón Hay odio Y no hay perdón No sos nada No conoces a Dios Porque quien conoce A Dios ama Y el que ama No juzga Entiende que su otro amigo No ora a la misma hora Entiende que el otro No ofrenda Porque tiene miedo A que no le alcance Entiende que el otro No le haga almas Porque está en estado débil O está resentido El que tiene a Dios Entiende El que tiene a Dios No le restriega la vida Al otro Acepta a Cristo Vive como Cristo Para que el otro Quiera restregarse la Biblia A él ¿Me entiende lo que le digo? Son dos cosas diferentes Vea lo que dice por favor El Evangelio de Juan 1.18 A Dios Nadie le vio jamás A ver Dígalo conmigo por favor A Dios Nadie le vio jamás No me venga con cuentos ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? ¿Qué pasa con los mormones? ¿Qué pasa? Solo contestes estas preguntas En la Biblia Yo no estoy siendo un apologético No, no, no Conteste lo que dice la Biblia Si nadie lo vio jamás Si no que dice la palabra El unigénito hijo El que está en el seno del padre Él le ha dado a conocer Entonces cuando conozcas a Cristo Vas a entender la esencia De quien es Dios Y ojo Esto es lo primero que vas a perder Le vas a perder el miedo Pero vas a haber ganado el respeto Atención Le vas a haber perdido el miedo Pero le has ganado el respeto Lo de un ejemplo un poco radical Usted llegó a una casa Bueno Fuimos al albergue infantil Estamos renovando el albergue infantil Hemos quitado Hemos puesto Hemos comprado Hemos pulido Es ser un chiquero Quiero que lo vaya a conocer Porque es su albergue infantil Tenemos ahí los 27 Nos han quedado Después de estas fiestas patrias Que tenemos acá A nuestro cargo De comer, desayuno Almuerzo, cena, colegio Todo lo que ahí tienen que hacer Estuvimos ahí el sábado Y a la hora de llegar Vi un perro Que yo se lo regalé hace mucho tiempo Que es Boimarán En la raza se llama Dino ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llamaba? ¿De quién era un perro Que se llamaba Dino? De Pedro Pica Piedra Dino se llama el perro Y cuando llegamos Ese perro comenzó a latir A ladrar Digo yo A latir Dicen otros Y ve Ay hermano Yo tengo un grave problema Con los perros bravos La Biblia en Génesis Dice que nosotros Ponemos en orden A todos los animales Le voy a dar un consejo Para usted Que le gustan los perros Los perros Los perros son su compañía ¿Si? Los perros son Su compañía No es usted La compañía De su perro Ay ha de tener hambre Come el chucho Come usted Ay ha de tener no sé qué Come el chucho El perro Es su compañía ¿Eh? No es usted La compañía De su perro Y le digo porque I'm a dog lover A mí me encantan los perros Y yo pasé casi 6 años Encerrado El 24 con mi chucho En la casa Por lástima La familia Estaba con la otra familia En Estados Unidos Ay ya van a ser las 12 Si pobrecito el perro Si el chucho no sabe Ni qué día es hermano Pero ¿Por qué le digo esto? Porque cuando llegamos allá A este lugar Estoy hablando de perderle El miedo Pero ganar el respeto Le pregunto al tío Tío ¿Y a vos por qué El perro no te ladra? Ah me dijo el tío Porque yo todos los días Le traigo una galletita Una galletita el chucho Una galletita el tío ¿Me entiendes lo que le digo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El perro Él ya le perdió el miedo Los dos se perdieron el miedo Porque el perro ladra Porque tiene miedo El perro ataca Porque tiene miedo El perro no es malo El perro ataca Porque está inseguro Entonces Pero lo respeta Entonces cuando llega hablando ¿Cómo sé que respeta al perro? Porque el que lo vio ¿Dónde está? Pero le hablaba Como a 3 metros ¿Me entiendes lo que le digo? No llegaba a meterse en la jaula Dino ¿Dónde es? No, no se puede Hoy voy a volver a la Biblia Cuando tú conoces Quien Dios es Le pierdes el temor Pero te crees el respeto Es una evidencia Ya no llegas ahí Ay Dios mío No, no, no Tú le tienes respeto a Dios Y por respeto a Dios Nos frenamos de muchas cosas Es por eso que la religión No funciona Porque ¿Qué te da la religión? Miedo Miedo ¿Qué nos decían antes? Ay del que se muera Soy un escapulario ¿Qué decían? Ahí andaba usted Aunque sea en la billetera Lo andaba Pero lo andaba puesto Porque si te llegas a morir Sin eso Ya vas a ver Y eso es una de tantas Y nosotros los cristianos Evangélicos somos más inventores Que eso todavía Si tú das un centavo El Señor ¿Y de dónde dice eso la Biblia? Eso no dice la Biblia Y nos tuvieron jugados De la cabeza por años ¿Por qué? Porque estamos escuchando más A la tradición Que a la Biblia Por eso la Biblia Nos dice hoy Que la primer función De Jesús Fue revelarnos a Dios Y Él es la imagen De su sustancia Y luego dice Juan 1.8 Si lo quiere leer conmigo Una vez más por favor A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo El que está sentado En el seno del Padre Él le ha dado A conocer Un texto más Colosenses 1.19.20 Colosenses 1.19.20 Cuando llegue Me dice un fuerte Amén Y dice la palabra Por cuanto Agradó al Padre Que en Él habitase ¿Cuánto? Toda plenitud Ya le va a aparecer Ahí en pantalla Estoy en Colosenses 1.19.20 Y dice Por cuanto agradó al Padre Que en Él habitase ¿Cuánto? Toda la plenitud Va Venga para acá Estaba muy joven mi hijo Yo he sido enamorado Como mi papá A mí me crió Mi papá me crió De una manera fuerte Pero fue muy bueno Muy bueno Él me decía Hijo Yo no te voy a comprar Un carro Tú puedes ocupar El carro de la casa Y cuando yo estaba Mucho más joven Que no habían compromisos De familia Andaba noviando Él me decía Hijo Llévate el carro Y ahí lo traes ¿Cuál era el requisito? Mi hermana No me deja mentir Porque ella fue La primera Que comenzó a manejar No existía el carro Era Mi hermana Fue la primera Que comenzó a manejar Pero mi papá Le decía Patricia Por favor Me dejas el carro ¿Cómo lo encontrás? El asiento del microbus Volvaje en amarillo Con blanco En que hacíamos La ruta de la iglesia Con 1977 Cuando esto comenzó En la calle Toluca Número 3033 Me lo retrocedes todo Por favor No me vayas A dejar el asiento Como que Enano Verdad Que no No alcanza Número 2 No quiero Que me bajen El trapo El pañal El trapo Del carro Tiene que estar ahí Y por favor Si van a estar Ocupando crema De manos Que era el pleito eterno Entre mi papá Y mi mamá Amén Por favor Me limpian El timón Esas eran las reglas Bueno Como yo crecí así A mi hijo Cuando estaba bien joven Yo le quería Que tuviera licencia Yo le compré Un pick up Ranger Me acuerdo Traído hermano Que ese carro Creo que lo armaron Como de 5 carros Pero yo estoy emocionado Que este es el pick up Que le voy a dar a mi hijo Y yo emocionado El mono Nunca le dio Por nada Y aparte de eso De mi tarjeta De crédito Le dije Te voy a dar Una tarjeta Hija Para que podas Hacer algunas compras O cosas Y luego Ay hermano El primer mes Que le di la tarjeta Si bien es hijo De la nana Topada La bendita tarjeta Y le digo yo Yo creo que Karen Estaba usted a cargo De la oficina En aquel entonces Le digo yo Mire Aquí que paso Pero yo a la tarjeta Le había puesto un límite Un límite Y cual era el límite 500 dólares Y la tarjeta mía Cuanto tenía Que le importa Yo a la mía Le había puesto un Límite Ok Lea ahora el versículo Por cuanto agradó Al padre Que habitara en el Cuanta Va Entonces Hablando de Dios Revelado a los hombres No hay nada más De lo que pueda haber En Cristo No hay nada más En pocas palabras El que te venga A decir que Dios Reveló algo Que Cristo No lo reveló Te miente Es bien claro No hay nada más Que lo que Dios Reveló en Cristo ¿Y qué dijo Cristo? Bien claro Fue fuerte Toda potestad Me dada Él lo dijo Él lo dijo Pero no me vayas A aparecer ahorita Con cosas Que Él no dijo Aquí viene una Esta práctica Es muy antigua Ya casi no hay Los pastores Llegaban donde Las señoritas O los papis Y le decían Señora Su hija Se va a casar Con mi hijo Porque el Señor Me lo reveló Así Voy más allá Gente que aparecía Decía Dios me acaba De revelar Que usted Me va a regalar Su carro Así hermano Y la gente Que no conoce A Dios Porque no conoce A Cristo Caí en la trampa Caí en la trampa Pero ahora Que yo conozco A Dios Porque conozco A Cristo Yo entiendo Que lo primero Que Él vino a hacer Fue a revelar Toda la autoridad Del Padre Todo lo que El Padre Quiere conmigo Y todo lo que El Padre Me quiere decir A mí A mí Ese asunto Ver recados Me complica La vida Yo tengo Dos compañeros Que a mí Me drenan El cerebro Me secan El corazón Me enjutan El hígado Amén Fulano ¿Cuántos buses Tenemos? Aquí abajo Tenemos dos Pero tenemos uno Oí la pregunta ¿Cuántos buses Tenemos? No Es que como el otro Se llevó para allá Y el otro No tiene placas Te la voy a hacer La tercera vez Y yo quisiera tener Una mano decachetada Pero con cinco libras De carne Para dejársela en la trampa ¿Me entiendes? Fulano ¿Cuántos buses Tenemos? Cinco pastor Esa era la respuesta Pero se van siempre Por la tangente Ok Muchas veces Nosotros Tenemos esas inquietudes Todo lo que Dios Quiso decirme a mí Lo dijo Cristo Ojo Y todo lo que Cristo Me dejó a mí Está en la Biblia ¿Alguien dice Amén a eso? Ahí va Ahí topó la cuerda Todo lo que Dios Quiso decirme a mí Me lo dijo Cristo Y todo lo que Cristo Me dejó a mí Está en la Biblia A partir de hoy Queridos A partir de este momento Si te toman del pelo Es porque te gusta hacerlo A partir de hoy Si tienes ese montón De gente sobre tu cabeza Dancing in your head Están bailando En tu cabeza Y si es cierto Y si es cierto Hermano Fíltrelo con la Biblia Pase todo pensamiento Y toda doctrina Y todo sermón Por la Biblia Escuchadlo todo Ok Pero por favor No nos dejemos Tomar el cabello Ni el pelo Porque el propósito De Jesús No fue venir A hacernos A nosotros Reyes Y sacerdotes El propósito De Jesús No fue hacernos A nosotros Pastores famosos El propósito De Jesús Fue revelar Al Padre Termino diciendo El que tienes Para el que oiga Vamos a hablar En esta hora Gloria a Cristo Padre gracias Por estos minutos Que hemos compartido Tu palabra Y que hemos hablado De Juan Capítulo 12 Versículo 27 Cuando Jesús decía A esta hora Turbada está mi alma Pero también dice Más para esto He llegado a esta hora Amigos y hermanos Hoy puedes invitar A Jesús A tu corazón Hoy puedes invitar A que sea Rey Y Señor De tu vida Sabes que va a pasar Todas las cosas Que habías construido En tu cabeza De la fe cristiana De la religión Todo lo que habías Construido en tu cabeza Ajeno a la Biblia Se va a derrumbar Se va a derrumbar Tu secta Tu sectarismo Tu pensamiento Fariseico Tu pensamiento religioso Se va a terminar Porque no está Fundamentado en la verdad Yo no soy la verdad La verdad es Dios Y Dios se reveló A través de Cristo Y Cristo nos dejó Este bendito libro Que se llama La Biblia Y dice la palabra Que es luz Para el que está perdido Si nunca has invitado A Jesús a tu vida Ahí donde tú estás Te invito Que ores conmigo De la siguiente manera Y digas Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente salvador Personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor Y mi salvador En la iglesia Dice Amén Le damos un fortísimo aplauso A los amigos De la iglesia del aire De la iglesia del aire